¡A huevo en la ubicación! ¡Eh! ¡Hola Chucky! ¡La copa Chucky está en cielo! ¡A huevo en poquitos pero leales! ¡Una que otra compadre! ¡A aspiramos el hambre! ¡Y aquel que más rayoso se me va a chingar su madre! ¡Dice! ¡Me avísanos de verla! ¡Yo la doy si la respeta! ¡Escúchalo y se lo sope! ¡A huevo en el cor! ¡Yo no quiero un corazón de mi despedida! ¡Sé que hay vuestras amigos que no más son de mentiras! ¡Esa con la verdad! ¡Que la buena me vencida! ¡Y aunque ella sube abajo! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡Y de esa ya extraña no había amistades herraderas! ¡Lo que traigan el alma no lo toman la sangre! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡Sigo siempre ríe y borrilla! ¡El grito es un borracho! ¡Ay no la like! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo siento el mismo! ¡Este es un borracho! ¡Vá que yo! ¡¿Cómo estás mi compa?! ¡Viene aquí! ¡Dale una cerveza! No me piden paz, con vuestra bella no viles con palacolores Quito por ser borracho y ser humilde y ahora bien Siempre que me sorprende, la vida es un poco No se me vaya bien, jamás lo damos, me es un viejo Amigo de cuello, ese, hay que matar el sol Viva la tierra, no es el día de mi vida Despedida Se caen muchos amigos, que es lo más sonrido de mí Esa con la vida, y yo voy con la vida, y yo voy con la vida Y sus disfrutes Ya pedí su canción, La Tóxica Viva la tierra, mi casa ya está llena de amistades en la vida Lo que entregó a mi vida, no lo contó a la cárcel Esta noche legal, o sea, no es el día de mi vida Si, se me ha visto la viera, no es el día de mi vida ¡SALUT! 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 Esta noche legal, esta noche legal Ya vamos, ya La tóxica